¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Nuevamente, bueno, ya por cuarta vez, estamos con mi hermosa hermanita Salma. Y el día de hoy va a probar algo muy delicioso. ¿Qué vas a probar el día de hoy, Salma? Papitas. A ver, muéstranos, muéstranos qué es lo que vamos a probar. Tenemos tres bolsas de papas. Las primeras son tocinito, que yo creo que están deliciosos porque yo amo el tocino y si esto sabe de tocino, nos vamos a enamorar. Tenemos estos palitos, que siento que se parecen mucho a los chorritos que venden aquí en México. No estoy segura, pero parece como que van a saber a esto y dicen que son crujientes. Entonces, y tenemos estos que son nachos, que parecen como nachos, como totopos, como tostitos. No, doritos. Y son sabor queso. Entonces, son de tortillas de maíz. Entonces, los vamos a probar. Y te faltaron unos, los que ya nos... Ah, los de jalapeño, sí. Es que tenía otra bolsita, amigos, de jalapeños, pero se los llevó a mi hermana para que los probara. Entonces, pues, se comió todos los de jalapeño. Y, pues, ya que se terminaron, pues, fue cuando se nos ocurrió. Oye, y si hacemos una reacción, o sea, tú ya probando las botanas de Ana. Pero, pues, ya era demasiado tarde porque, pues, ya las de jalapeño ya se habían acabado. Pero, pues, ¿qué te parecieron los de jalapeño? Increíbles. Me encantaron. ¿Sí? Ya quiero probar los de jalapeños. ¿Te picaron los de jalapeños? No. ¿No? ¿Va a que no picas? No, no pica. La verdad, no. Sí, ella también como que cuando vio que decía jalapeño, como que... Dije, debe de estar picosos. Sí, como que dijo, ay, eso se ve que están picosos, pero, pues, sí, no, no, a ninguno de los dos nos picaron. Pero bueno, amigos, el día de hoy mi hermana va a probar esas tres papitas. Este, yo me retiro, voy a estar detrás de cámaras, las voy a dejar a solas para que platiquen con ella, bien a gusto. Y, pues, bueno, amigos, disfruten de este video. Bueno, amigos, vamos a probar estas papitas. No sé cómo le digan, o sea, como a las papitas, es que aquí como que todo es papitas, o sea, como las papitas como papas, así como fritas, y también los doritos, y también todos, y los chetos, todos, todos son papitas aquí. O sea, como que si voy a poner papas, es como todos, todos como las frituras. Entonces, o churritos, o chicharrones, o papitas, o así, pero son como lo mismo, o sea, como papitas. Entonces, hoy tenemos tres. Creo que me está llamando mucho lo de Tocinito. La verdad es que a mí me fascina el tocino, entonces creo que estará muy bueno. Dice que es fabricado en El Salvador, pero también dice que distribuyen como a Guatemala, Nicaragua, Belice y Costa Rica. Entonces, supongo que son muy, muy, muy famosos en Centroamérica. Y me llamó la atención porque aquí dice Q1, o sea, como un quetzal, supongo. Entonces, yo creo que esto es muy barato, ¿no? Debe ser barato. Y así como un snack, así. Muy, muy barato y muy rico, se ve que están muy buenos. El empaque me encanta, se ve así súper rico, se ven como, como papitas. Siento que se ven como un poquito caseras y eso lo hace ver como muy rico. Pero, vamos a empezar con estas que se llaman Tocinito. ¡Uh! ¡Uh! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Mmm! Huele a, a como a tocino, como, como, como a ahumado. Huele muy rico. Y parecen como galletitas, más que como papas, como, están como infladitas. Y miren qué bonitas son. Son bonitas. ¡Miren qué bonitas son! Son como esponjitas, me encantan. A ver, vamos a hacer el, el primer, el primer bocado. ¡Mmm! ¡Mmm! Esto sabe mucho. Ay, no sé, como que siento que he probado algo parecido. Sabe como cheto, o sea, como, como que cheto, así como esponjocito, como que lo muerdes y es como... ¡Mmm! Con mucho aire, entonces como que se deshace. ¡Mmm! Están riquísimas, el sabor está buenísimo. Sabe como ahumadito, así como tocinito ahumado. Está delicioso. ¡Mmm! Están muy buenas. ¿Y esas están? ¡Mmm! 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 Son buenas. Muy buenas. Al final daremos un veredicto, pero por ahora, estos me encantaron. Yo creo que les doy un 10. Están buenísimas. Siento que si picaran un poquito más, un poquito más. Tienen 9.9, si picaran un poquito más, les daría un 10. ¡Mmm! Bueno, es que en realidad no pican. En realidad son como, como sabor entre quesito y tocinito. Pero... ¡Mmm! Pero muy buenas. Tal vez yo le pondría un poco más de chile. Es que aquí todo lleva chile aquí. Y bueno, las segundas papitas que vamos a probar son estas que se llaman nachos. Siento que se me hacen muy como los doritos. No sé, porque hay unos doritos que se llaman nacho. Y son como de queso también. Así como naranjitas y en forma de triangulito. Este quesito que sale aquí... Ay, me enfoqué. Este quesito que sale aquí es triangular. Y los doritos son triangulares. Entonces, yo creo que van a ser... Ay, yo creo que van a ser como doritos. Ay, se ven muy ricos. Lo que me encanta es que son bolsitas chiquitas. Entonces, son como... Así como para una persona. Así de, ay, se me antojaron estas papitas. Ay, el color se ve así rico. Vamos a abrirlas. También esta envoltura me encanta. Es como súper llamativa. Y el quesito me encanta así. Está posando así. Pongan... Le ponen la imagen aquí al lado. Para que nos veamos igual. No es así. Estos, o sea... Están muy buenos. Vamos a probarlos. Vamos a echar el primer vistazo. ¡Uh! ¡Yes! Son como doritos. Pero son como en otra figura. Tienen una figura como... Como pentagonal. ¿Huelen? Huelen... No huelen a doritos. Huelen... Como algo más especiado. Como con... Con diferentes cosas. Ay, no sé. No sé a qué huele exactamente, pero... Como a cositas ricas, fritas. Vamos a probar. ¡Mmm! ¡Mmm! Esos son buenos. Igual, tampoco pican. Porque luego yo he visto que los doritos nacho que venden en México. Pican más que, por ejemplo, los que venden en Estados Unidos. Como los doritos rojitos, los naranjitas. Y también los chetos. Como los chetos flaming hot. Esos pican más en México que en otros países. O los taquis. Seguramente en Costa Rica recuerdo que comimos unos taquis. Y picaban menos que los taquis fuego de México. Porque los taquis fuego son como los más picosos. De los más picosos que hay aquí. Y entonces cuando encontramos taquis fuego en Costa Rica, nos emocionamos un montón. Y los probamos, pero no picaban nada. Nada. O sea, tenía como... Así, 30% del chilito que tiene aquí. Entonces, creo que eso es algo que habla mucho como de la cultura mexicana. Que es como todo chile, todo chile. Entonces. Mmm. Hice una pausa para comer. Pero. Creo que estos son muy ricos. O sea, porque aunque no tengan chilito, están como súper condimentados. ¡Mmm! Y los tocinitos también. O sea, tienen un sabor así. Mmm. Rico. Como salesita. Así muy bueno. Pero estos tienen una forma como hexagonal. O sea, son como hexágonos. Y no triángulos. Entonces. Es una figura muy interesante. Pero. Están buenísimos. Están deliciosos. Mmm. Me encantan. Creo que me los voy a comer al rato. Todos. Muy buenos. Bueno. Pasemos al siguiente. Bueno, amigos. Las siguientes papitas. Son los palitos. Estos son los que les dije que eran como. Que se parecieron muchísimo a unos que venden aquí en México. Normalmente los venden en las calles. O sea, de repente hay como carritos. O en las tienditas los venden. Y son así. Y les ponen salsa. Salsa como salsa picante. Entonces. Mmm. Vamos a probarlos. A mí la verdad me encantaron. Los otros. Entonces yo creo que esos también van a estar igual. Ah, y también me llamó la atención eso justo. Como que también tiene esta etiqueta como de un quetzal. Porque supongo que esto lo distribuyen en Guatemala. Pero son de El Salvador. Y. Oh, oh, oh. Y también me llama la atención que tiene como. O sea, como los datos nutricionales. Como que no están tan desorbitantes. O sea, creo que. Bueno, sí son como. Comida chatarra tal vez. Pero tal vez no tan chatarra. Veamos. Uh. Son súper parecidos. Son súper parecidos. Son parecidos. Uy. Y huelen como a maíz. ¿Es maíz? ¿De qué están hechos de maíz? Sí, están hechos de maíz. Huelen como a papita de maíz. Justo. O sea. No sé. Hay como muchas marcas de esos chorritos aquí. O sea, hay como los de la calle. Y hay como marcas más. Pero. Sí, huele muchísimo a maíz. Mmm. Están riquísimos. Qué bueno es. Mmm. Aquí están. Pallitos de maíz con sabor a barbacoa. O sea, hay como a barbecue. Como. Como barbacoa. Mmm. Eso me parece muy interesante. Porque. Hay muchos. O sea, he visto como que en Centroamérica. El sabor barbacoa. Es como muy común. Creo que aquí como que no tanto tal vez. O sí, pero no en las papitas. Creo que no he visto papitas. O tal vez sí. Y no las conozco. Pero. He visto varias cosas como de Guatemala y de Costa Rica. Que son sabor barbacoa. Mmm. Pero están buenísimos. Estos palitos. Ay, no sé cuáles me gustaron más. La verdad no sé, pero. Mmm. Están buenísimos. Están buenísimos. Un 10. Un 10. Me encantaría tener más de estos. Pero solo tenemos tres bolsitas. Siendo que cuando se acaben. Va a ser una tragedia. Ya revisé la etiqueta de atrás. Y si tiene chile. Tiene chile rojo, dice. Pero. Yo creo que debe tener muy poquito. O tal vez. Solo nosotros comemos mucho chile. No lo sé. Justo eso pensaba. Como sobre. Esto de los taquis y eso. Como que. A veces hay cosas que tienen chile. Pero. Nosotros no lo percibimos como chile. Eh. Como por ejemplo. Yo he visto que muchos extranjeros. Los chetos como normales de aquí. Como los que le dan a los niños. Les pican. Y yo digo. ¿Cómo? O sea. ¿Cómo les va a picar? Si se lo dan a los niños. A los niños no les pica. A los niños no les pican. Entonces. Creo que no me pican. Dice que tiene chilito rojo. Pero. La verdad. Creo que no me pican. O sea. Están saladitos. Pero. Pero no picantes. Pero. Muy buenos. Voy a revisar. Si los otros tienen chile. No. Este no tiene chile. Los nachos. No tienen chile. Pero. Tienen este. Como especias. Están muy condimentados. Están buenísimos. Si sabe mucho el quesito. Y. Los tocinitos. Tienen chile rojo. Pero. Es chile rojo dulce. Yo creo que debe ser como pimiento. Como. El que aquí conocemos como pimiento. Debe ser. Como chile dulce. Y. Está muy bueno. O sea. Igual no pica. Pero. Si tiene un saborcito. Así. Chilosito. Pero. Pero más bien. Es como saladito. Bueno. El veredicto final será. A los tocinitos. Que no tienen chile. Y son. De maíz. Con sabor. A tocino. Y barbacoa. Con razón. Me sabía como ahumado. Estocino y barbacoa. Yo creo que les doy un 10. Sin problema. Así. Se robaron mi corazón los tocinitos. Porque si tienen un sabor. Ligerito. Tocinito. Y. Te da como. Ay no sé. Como que. Está así de que truenan. Así. Me amó. Dice amor. Y. Tienen una textura padrísima. O sea. Son como esponjaditos. Así como los chetos. Pero. Mmm. Pero saben muy ricos. Saben como ahumaditos. Como que. Creo que no hay un sabor de papitas. Aquí en México. Que sepa como a esto. A los nachos. Yo creo que les vamos a poner. Un 9.5. Creo que me hubiera gustado que picaran. Estos no tienen chile. Pero. No. Yo les pongo un 10. Ahí les pongo un 10. La verdad. Estos están muy buenos. Tienen como. Como una capita así de polvito. De quesito. Mmm. Está delicioso. Y a los palitos. Creo que fueron los. Los segundos que más me gustaron. Tal vez sea como. Tocinitos. Y luego palitos. Y luego nachos. Estos palitos me encantaron. Son súper crujientes. Y tienen así como. Esta textura así. Súper durita. Pero. A la vez como que truena muy fácil. Entonces. Ay no sé. Están buenísimos. Estos sí tienen chilito. Que no se percibe tanto. La verdad. No me picaron nada. Nada. Pero. Están muy buenos. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Les voy a dejar aquí abajo. Mis redes sociales. Por si quieren ir a seguirme allá. Y podemos platicar. Y. Felicidades. Por tener estas papas tan deliciosas. O sea. Esos papas gourmet. Deliciosas. Me encantaron. Y yo creo que cuando Antonio vaya a Guatemala. Le voy a encargar muchas muchas papas. Si no es que me voy con él. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y espero estén muy bien.